¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox, en un nuevo simulador, en un nuevo simulator Donde vamos a destruir a los nobs de Roblox, así, a patadas, a pirias, a con todo y ganamos dinero Así que chicos, antes que nada les quiero recordar de que se suscriban al canal si no están suscritos Todavía les reventamos la cabeza y que dejen muchos, muchos likes si quieren que destruyamos a todos los nobs de Roblox Para dejar a Roblox sin nobs Así que vamos a empezar, nosotros somos acá Cerso y tenemos que controlarlo con el ratón Matando y pegándole a los nobs y consiguiendo poderes y cosas diferentes que cada vez van a atacar más a los nobs A ver hasta qué nivel podemos llegar Ahí lo matamos, dale, toba, toba y toba, ahí lo matamos Perfecto, vamos subiendo de nivel y por lo que veo ganamos cosas y tenemos diferentes nobs para matar A ver, tengo cosas desbloqueadas ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Esto, ¿qué es esto? Empezar ¡Uh! ¡Tengo que hacer algo acá! ¿Qué es esto? ¡No tengo ni idea! Ok, tu primera misión sería esto Estamos acá y acá hay un nob Ok, me imagino que lo tenemos que matar Ahí, ¡Uh, uh! ¡Rebota contra las paredes! Lo matamos enseguida Esperen, porque acá yo creo que tenía esto, una caja ¿Qué, qué es un peleador? ¿Lo mejoramos? Vamos a mejorarlo ¿Y ahora dónde está mi peleador? ¿Dónde está mi peleador? ¿Por qué no lo veo? Me olvidé de equiparlo o algo así, ¿verdad? ¡Toma! ¡Toma, no! ¡Toma, toma y esto! Mi peleador, por favor ¿Dónde está? ¡Upgrade! ¡Equipar! ¡Ah, lo tenía que equipar! ¡Ahora sí! ¡Tengo la caja! La caja... ¿Y pero qué? Tiene que caer a... ¡Uh, la caja lo tocó! ¡La caja lo ataca! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Lo reventamos! ¡Capum! ¿Y cuántos niveles son estos? Creo que teníamos que hacer 7 niveles o algo así Atacando a este, ¿no? Ok, recién ahora tenemos una caja Pero vamos a ir desbloqueando diferentes cosas Ahora después de terminar esta quest Vamos a ver también qué podemos comprar con rogues para matar al knob ¿Dónde está el knob? ¡Ahí, toma! ¡Dale, caja! ¡Es lo tuyo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡De vuelta! ¡Ah, nosotros nos podemos mejorar también ahora que lo pienso! ¡No sé! ¿Mejorar? ¡No! ¡Acá! ¿Mejorar? 62 ¿Podemos mejorar la caja? 60 justo Vamos a mejorar a la caja ¡Eh, caja! ¡Pará, pará! ¡No! ¡Ah, le podemos pegar con la caja también! ¡Que le podemos pegar con la caja! Y no puedo agarrar los dos al mismo tiempo, ¿no? ¡No! ¡Uh! ¡Pitan! ¿Esto qué es un jefe? ¡Es un jefe! ¡Tenemos un knob gigante! ¡Toma esto! ¡Y toma esto! ¡Y toma esto! ¡Y toma esto! ¡Dale, Cerso! ¡Pégale vos también! ¡Ahí está! ¡Uh, uh! ¡Alto combo le hicimos! ¡Vamos que lo destruimos! ¡Vamos que lo destruimos! ¡Toma! ¡Desde la esquina! ¡Pum! 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 ¡Un crítico! ¡Lo vamos a destruir! ¡Y lo ganamos! ¡Con eso terminamos la misa, me imagino, ¿no? ¡Victoria! Ok, reclamar ¿Qué me dieron? 10 groups No sé qué es un group No tengo idea de lo que es un group A ver, vamos a ver ¿Qué podemos comprar? Como les prometí Por dos de dinero Por dos de aliados Dragable knob Ah, ¿podemos mover el knob con esto? A ver, quiero ver esto ¿A quién no le gusta gastar Robux, chicos? Así que recuerden Dejar muchos likes Para que Cerso sigue gastando Robux en el canal Noob Sniper ¿Qué es esto de Noob Sniper? Ultra ¿Qué es esto de Ultra? ¿Dice algo? Todos los aliados tienen doble de daño Vamos a... ¿Podemos tener un Sniper? Esperen, esperen, esperen Energy Drink Ah, y acá podemos mejorar todo Uh, hay un montón de cosas para mejorar Ok Mejorar el daño Sí, salía, pero baratísimo Y vamos a comprar esto Que tenemos más daño Ya está Ya me estoy viniendo arriba, eh Ya me estoy viniendo arriba Tenemos acá los Noobs ¿Y acá qué tenemos? Todo lo que compraba Esperen, esperen Pero es como voy a sacar de vuelta Acá Tomá ¿Y el Sniper? ¿Dónde está mi Sniper? ¿Es esto? ¡Uh! ¿Lo disparé? No No sé ¿Y el Sniper? Quiero mi... Uh, ahí disparó alguien Ah, tenemos un Noob ahí afuera que dispara Es ese que está ahí afuera Pero yo quiero más armas Tomá Uh, eso ¡Uf! Vamos a seguir agarrando cosas Eh, como que mi caja no para de moverse Sí, era el siguiente Noob Ok, este tiene un escudo Ah, pero lo destruimos al toque Agarramos loot Reward Y el reward ¿Dónde se agarra el reward? Quiero mi reward Staff No tengo ningún reward acá Próxima página No tengo nada Que con los sándwiches podemos comprar cosas Ticket de aliados A ver Lo elegimos Tenés nuevo loot Click para ver Uh, tenemos otra caja ¿Podemos tener dos cajas? Caja No ¿Dónde era esto? ¿No era upgrades? No Deals No Esperen, me estoy perdiendo Acá, stuf Acá Equipar Perfecto 25 lo vamos a mejorar 60 lo vamos a mejorar Y lo demás lo vamos a gastar en cerso Mejorar Perfecto Ahora yo creo que tenemos que estar bastante fuertes Y la otra Uh, lo destruimos Y la otra caja No la puse Está equipado No Tengo que tener más slots ¿Podemos tener más slots? Acá Comprar Sí, porque a quien no le gusta gastar robux Ya me estoy quedando pobre de robux Wow ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pasé de nivel? Ah, no Me está diciendo que compré Ok, me pueden sacar esto por favor Que no veo ¡No veo! Se me buggeó Toma, noob Toma, noob Toma Toma y toma esto también Y toma Se me re buggeó esto No hay forma de sacarlo Voy a tener que reiniciar el juego, ¿verdad? Voy a tener que reiniciar el juego ¡Pero me cago en! Ahí volvió a entrar ¿Y qué? ¿De repente se murió el noob? ¿Qué? ¿Y el A siempre dispara con el sniper al principio? Eso es próxima zona Puedo pasarle zona No me había dado cuenta Ok Más noobs Más loot Ok, me gusta Tomá, tomá, tomá Tomá, noob Tomá para acá Y tomá esto también Ah, podemos equipar el otro Ahora que lo compramos, ¿verdad? Equipar ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y podemos mejorar Espera Ustedes sigan matando ahí tranquilamente Vamos a mejorar Acá Esto Que sería barato Vamos a mejorar Esto Y nos falta más dinero Nos falta más ¡Uh! Pero lo destruyeron la cabeza A la madre Lo rompieron todito ¿Y ahora? ¡Uh! No entiendo quién es el que dispara ¿Ustedes vieron quién es el que dispara? Porque yo no me di cuenta todavía ¡Uh! Tomá, tomá ¡Uh! Pero ya no pueden hacer absolutamente nada estos noobs No pueden hacer absolutamente nada Entre mis cajas Y el gran poder de Cerso No, mejoras para vos Ok Ahora me voy a fijar las mejoras Tomá, tomá, tomá Y tomá esto Eh, no lo estoy pudiendo pegar Ahí está Cerso 225 No me alcanza La caja 95 Mejorar Titán ¿Qué es esto de Titán? ¿Y este? 95 No me alcanza todavía ¡Tenemos un Titán! Un Titán ¡Vamos a darle al Titán! ¡Vamos a darle! Bien Loot Un Groove ¿Qué es un Groove? Ah, un sándwich Tres Groove Más sándwiches Creo que es eso Ok Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle El Shop Está iluminado Tomá Vamos a darle con la caja Ahí está ¿Qué tiene el Shop? Para mí Acá No sé Acá Mejoras Ah, tenemos mejoras ¡Uh! Con sándwiches Podemos tener otra mejora Es momento de hacer una quest Vamos a hacer una quest La segunda Que no le hicimos todavía Y encima Nos dan Un premio Una mejora A ver ¿Quién se enfrenta Al Gran Cerso ahora? No chiquitos Decía ¡Horra chiquito! Ah, pero Es tan chiquito Que ni aparecí Ya lo había matado A ver Cerso Tomá Pero lo mata Solo el Sniper ¿Pero qué es esto? Lo mata Solo el Sniper ¿Dónde está? Tomá Tomá Ah, pero Los estamos Les estamos rompiendo La cabeza De una manera Los estamos destruyendo ¡Miren! Pero no hago Absolutamente nada Creo que puedo quedarme Acá tranquilamente Esperando A ver Tomá ¡Pum! Pero sí Esto es dinero gratis Creo que comprar Con Robux Fue demasiado Tomá Tomá Bueno, vamos Lo bueno de esto Es que vamos a terminar Este nivel Y vamos a poder Seguramente Comprar cosas mejores ¡Vos! ¡Ya está! Lo último Pero ni apareció Ni apareció el boss El game No Reclamar No sé qué gané Ah, gané cosas No, gané de los De los sanduchitos De los sándwiches No sé cuántos tengo No tengo yo para acá ¿No? Mientras estoy en cast A ver ¡Uh! Todo violeta Como la remera de cerzo Vamos Tomá Ah, este ya se está poniendo Un poco más duro Treinta y nueve sándwiches Vamos que faltan un par todavía Tenemos que llegar a cincuenta Para desbloquear ese poder Tomá, tomá, tomá Ahí no lo matamos de hora Ya se está poniendo más difícil Vamos a agarrar ¡Uh! Agarró un sándwich ¿Dónde aparece? Tomá Tomá Y tomá ¡Uh! Estamos pero súper poderosos ya Súper poderosos Somos los más poderosos Dos mundos Dos Roblox Vamos Tomá Tomá Le reventamos la cabeza de vuelta Contra la pared Vamos a agarrar acá Por favor Gracias por el dinero Tenemos cuarenta y dos sándwiches Nos faltan muy poquitos Ah, es que cada nivel Cada vez que los matamos Nos dan sándwich Ok Y si ganamos la misión Nos dan varios Así que después de esta misión Seguramente ya tengamos Para comprar el súper poder Quédense a ver Cómo es el súper poder Después de este Roblox Lo tenemos Tomá, no Tom Se murió demasiado rápido Creo que le pegué Una vez nada más Reclamar Perfecto Vamos a ir El tres ya está No hay cuatro ¿No hay el cuatro? ¿No tenemos cuatro? Próxima zona No tenemos cuatro Hay que vestir rompiendo la garanta ya Eh, lo volví a buquear No Ahí está Entonces ahora sí Podemos ir a Shop Podemos ir a Upgrades Y podemos comprar El Arbor Breaker Y ahora vamos a comprar El Brass Knuckles Y ya tenemos Un montón Estos son todos los Upgrades ¿No? Tickets No vamos a comprar tickets Por ahora Y me parece que por ahora Estamos bastante, bastante bien ¿Esto qué es? Ah, para comprar dinero A ver Vamos ¡Oh! Es un Up de Roblox Tiene la remera de Roblox Tomá Tomá ¿Es que es un guest? ¿Es un guest? ¡Sí! ¡Es un guest! Volvieron los guests a Roblox ¡No lo puedo creer! Pensé que los daba por muertos ya Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Esto y esto también Perfecto para mí ¿Dónde está el Love? ¡Ah! ¡Desapareció el guest! ¡Ahora es un Noob de verdad! Vamos Vamos agarrando monedas Monedas, monedas Muchas gracias Un Groove ¡Bien! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Bien! ¡Lo reventamos! Ah, podemos mejorar las cajas 95 130 ¡Uh! ¡Un Noob! ¡Rápido! 130 165 165 200 200 200 225 Y ya con eso mejoramos bastante Ahora vamos a matar a todos rapidísimamente rápido Bien, seguimos agarrando Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomá! 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 ¿Por qué dos corazones arriba? ¿Atacan solos? ¿O estamos todos juntos? No se lo entendí ¡Tomá! 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 ¡Nobenta! ¡Cien! ¡Te reventé! ¡Stuff! ¿Qué tengo en Stuff? ¿Esto? Todo es comprar un slot Lo voy a comprar Lo vamos a equipar ¿Y qué es una pared? ¡Tenemos una pared! ¿Le puedo dar con la pared? ¿Le puedo golpear con la pared? ¡Uh! ¡Es re lenta la pared igual! ¡Tomá! ¡Tomá con la pared! ¡Te doy con la pared! ¡Maldito Noob! Bueno, es medio difícil de pegarle con la pared Pero creo que se entendió Vamos a dejar que la pared actúe sola Poder 4 tiene la pared ¡Ah! Y nosotros tenemos como poder 7 ¡Tomá! 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 Esto es como para dejarlo todo el día acá Mantando Noms automáticamente Poder 7 Estamos todos en 7 Vamos a llevar a la pared a poder 7 Si podemos también Nos falta uno más ¡Perfecto! La pared... ¡Wow! ¿Qué es invisible la pared? Vamos a agarrar esto Esto, esto, esto y esto Por favor Vamos a darle acá Bien, perfecto Lo destruimos Lo destrujimos Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó Recuerden matar a los noobs Suscribirse al canal Que es gratis Dejar muchos likes Y activar la campanita Y notificaciones para que YouTube Les avise Cada vez que subo un video Cada vez que tenga ganas Así que les mando Un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! ¡Chau!